Son 92 personas. Mire, yo digo que el Consejo de Educación está muy dividido. Por eso se hacen estas estrategias inadecuadas que no hubieran de hacerse. Porque si el Consejo Técnico estuviera a favor del señor Ritor, seguramente la elección se hubiera convocado a una asamblea exclusivamente para designar la Código Electoral.